Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de abril del año 2024. Tenemos muchas noticias. Pedro Sánchez, su gobierno, entregó dinero a Begoña Gómez, es decir, a su mujer, para un proyecto sobre la despoblación en el medio rural, porque ella es experta en expertitud y entiende mucho de esas cosas. También su hermano, el hermano de Sánchez, acumula dos millones de euros a pesar de que su nómina, bueno, no está mal, es de 55.000 euros, pero desde luego es difícil explicar por qué tiene dos millones. En otro orden de cosas, que es con lo que empezaremos, van a entregarle 160 millones de euros al Ministerio de Igualdad. No hay 38 millones para los enfermos de ELA, sí hay 160 millones para chochocharlas, y todo esto mientras aumentan los secuestros monoparentales. No es eso lo único que vamos a ver. Tenemos más cosas. Veremos imágenes de cómo maniobra la Armada, porque el gobierno de Marruecos está haciendo operaciones frente a las Islas Canarias y la Armada Española ha iniciado operaciones disuasorias. También tenemos más noticias sobre Óscar Puente, un ministro muy polémico ahí donde los haya, es el australopiteco Pucelano, que está ahí para entretenernos y desviar la atención de otros asuntos, como los negocios de Begoña Gómez, y sobre el vídeo que he hecho para mi canal principal, el vídeo sobre la censura de la cumbre conservadora que hubo en Bruselas, pues hay más noticias. Lo vamos a ampliar aquí en el podcast. Ayer lo comentamos de pasada, hoy vamos a verlo un poquito más a fondo. En Política Internacional, además de ver eso, veremos las declaraciones de un ministro israelí sobre Pedro Sánchez, veremos una noticia sobre San Francisco que va a prohibir, esto es muy grande, que los comercios puedan evitar los robos y la delincuencia, ya os podéis imaginar quién gobierna allí, y tenemos también una noticia de economía sobre la agencia tributaria, sobre el caso de Ayuso, pues la agencia tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva el medio millón que le había quitado de forma preventiva a la pareja de Ayuso. Vamos a empezar con la cuestión del feminismo. El gobierno aprueba otros 160 millones de euros para políticas del Ministerio de Igualdad. Os recuerdo que España es un país con un gran déficit fiscal que se crea cada día 200 millones de euros en deuda y están dilapidando nuestro dinero en tonterías cuando Sánchez ha subido más de ese, bueno, más no, ha subido concretamente 69 impuestos, algunos de creación propia de su cosecha, con lo cual las familias cada vez más empobrecidas, más arruinadas y este señor gastándose nuestro dinero en chocho charlas y en la matraca feminista. Ana Redondo ha anunciado la aprobación de una partida de 160 millones de euros después de la reunión, bueno, extraordinaria, todo es extraordinario con este gobierno, de la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Aquí cabe recordar un detalle. Todas las políticas sexistas, todas las políticas identitarias y de género no han contribuido a reducir ni las agresiones ni la violencia que sufren las mujeres. De hecho ha aumentado y por el camino han creado problemas nuevos. Eso sí, han dilapidado por el camino millones y millones de euros. Según la ministra, esta asignación se dividirá en dos acuerdos, el primero a cargo de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, que recibirá 19,8 y otros fondos destinados a programas de atención para menores víctimas de la violencia, que habrá que ver qué porcentaje de ese dinero va a parar a las personas que han sufrido violencia, mejoras en la coordinación de las unidades de violencia, apoyo para las víctimas y desarrollo de programas de prevención. Recordad que según un estudio publicado, únicamente el 3% de los fondos destinados a las mujeres maltratadas va a parar a las mujeres maltratadas. El 97% restante se pierde, con lo cual puede parecer que son cosas muy loables, puede parecer que es un dinero bien invertido, pero realmente el que parte y reparte se queda la mejor parte y parte de ese dinero desaparece. Habrá que ver cuánto se va a pagar a toda esta gente que van colocando en cuestiones identitarias y de género. Los secuestros parentales marcan nuevo récord y el gobierno oculta la cifra concreta para evitar el escándalo, todo ello a cierre 2023, el año pasado, escribe Sandra León para Libertad Digital. A pesar de que hace cinco meses Kirene traspasó la cartera, el legado de la exministra continúa vivo. Tras una legislatura marcada por la férrea defensa de las madres secuestradoras, el número de sustraciones de menores ha marcado un nuevo récord. Lógico y normal, a vida cuenta de que ha existido impunidad. Si tú secuestras a tu hijo y no sólo te indultan, sino que además te ponen de madre protectora y a tu ex marido lo tildan de maltratador a pesar de que hay sentencias dándole la razón, pues tú te sientes impune, tú ves que aquí te felicitan, te aplauden, que además con eso puedes extorsionar y chantajear a tu expareja o hacerle daño, entonces es que te lo están poniendo si eres una mala persona o incluso personas confundidas, pues te están empujando a esto porque hay un incentivo, un incentivo, perdón, perverso. El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha eludido dar la cifra exacta para evitar el escándalo. Lo cierto es que cerca de 500 niños fueron secuestrados por uno de sus progenitores a cierre de 2023. Somos de hecho líder europeo en secuestros parentales, porque aquí la legislación no es que no funcione, pero es que si luego te indultan o te felicitan. Y bueno, el informe pues hace hincapié en ello, en el drama. Y ahora toca hablar de la fiscalía y de Marlaska. Vox denuncia a Marlaska y al fiscal general por excluir a Otegi de dos asesinatos de ETA. Vox quiere esclarecer por qué ha desaparecido el nombre de Otegi en dos informes de la Guardia Civil. Esto lo tengo tratado, creo que en este canal de podcast no, pero seguro, seguro, seguro que lo tengo tratado en mi canal principal, el de los vídeos, en el vídeo que salió ayer, que es este escándalos en la fiscalía, gravísimo. Aquí lo trato. Se trata como pues están intentando eliminar de cualquier lugar el nombre de Otegi, no vaya a ser que Bildu se enfade y deje de apoyar al PSOE. La formación ha denunciado a la fiscalía la omisión a pesar de que varios miembros de ETA declararon que el actual coordinador de Bildu mandó a asesinar a Juan de Dios Doval y a Luis María Argueta. Como adelantó este diario, el gobierno habría ordenado que no aparecieran los documentos definitivos. Bueno, eso lo podéis ver en mayor profundidad en el vídeo que os he señalado, que no hablo sólo de eso, hablo de más escándalos de la fiscalía. La anuncia de Vox, por cierto, muy bien puesta. Esto es hacer oposición. Esto es hacer oposición. Lo que pasa que habrá medios que no se quieran hacer eco de todo lo que hace Vox, porque algunos quieren hacernos creer que la política española es como el Madrid-Barça, que se resume a dos. La denuncia de Vox a la fiscalía, que además de Marlaska y García Ortiz, cite al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, órgano que ha archivado ambas causas, el texto al que ha tenido acceso de Oyetif afirma que Marta Durantez aparece en las publicaciones como responsable jerárquica de ambos expedientes. El escrito, firmado por la Coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, demanda a la fiscalía los expedientes completos. Investigar Otegi, las manipulaciones de los informes lleva a invisibilizar con la falta de mención expresa a Otegi como miembro dirigente de la organización, se entiende que ETA, que estuvo implicado al menos en 10 delitos de terrorismo. Los de Abascal consideran que quienes han decidido y emitido instrucciones para la modificación de los informes para provocar su retraso o no prorrogar la instrucción, ha interferido de forma definitiva en las investigaciones. Totalmente. Es obvio y palmario que así ha sido. Continuando con el fiscal general, que por cierto en el vídeo, que es que por eso os recomiendo que lo veáis, hablaba bastante yo de él porque ha hecho varias cosas, entre otras reconocer en comunicados la comisión de delitos, un lumbreras, pero bueno, como está aforado, pues se lo puede permitir. Pues bueno, el fiscal general vuelve a aparecer forzando al gobierno a recular y no citar a los fiscales de la comisión del caso PSOE. Del sí al no, en menos de 24 horas, la convocatoria a declarar con el beneplácito del PSOE a varios fiscales a la comisión de investigación sobre la trama de mascarillas, ha generado una reacción enconada en contra de la Fiscalía General. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, que según el Supremo no debería de ser el fiscal general, pero bueno, aquí en España el gobierno hace y deshace, ha movido ficha esta mañana y ha mandado una carta al presidente de la comisión del caso PSOE, amigo de Ábalos, por cierto, el presidente de la comisión, protestando por la decisión de incluir al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón. Un rato más tarde, por boca a Feliz Bolaños, ha reprochado que no tiene sentido citar a fiscales a la Cámara Baja. Realmente está desautorizando al presidente de la comisión, que es de su propio partido, con lo cual el PSOE desautorizando al PSOE. Pero bueno, como ya sabemos cómo funciona esto aquí, son unos trileros, van moviendo la pelotita. Al final, si estamos hablando de esto, no estamos hablando del caso en sí. Porque ¿de qué estamos hablando aquí? De que el PSOE desautoriza al PSOE, de que el fiscal dice una cosa, se hace otra. Realmente es lo que le interesa al PSOE. Enturbiar, enlodar, crear barro, porque es donde mejor se mueven ellos. Mientras hablamos de esto, no hablamos de mira que Armengol recibía las mascarillas antes de haber firmado un contrato y además lo metía en fondos de Europa y ahora es la presidenta del Congreso de los Diputados. Mira que también estaba por ahí Ángel Víctor Torres, que lo hizo ministro para que continúe aforado después de que perdiera la presidencia de Canarias, que se dedicaba a traer con plus ultra mascarillas de China de mala calidad, a pesar de que China nos dijo que no compremos eso. Está también pringada la El Masait, que estaba de consejera en Navarra en aquel entonces. Está también chivite pringada. Está también bajo la sombra de la sospecha Begoña Gómez. Está también ahí metida Marisu Montero, Marlaska. Entonces, mientras hablemos de esto, no estamos hablando de que es por lo que lo hace, no por otra cosa. Continuando con Begoña, que la he citado por algo, el gobierno de Sánchez dio dinero público a un proyecto contra la despoblación dirigido por su mujer. Que esto se puede traducir como Sánchez le dio dinero a Sánchez. Ya está. Es que esto, para que veáis, los que venían a acabar contra... los que venían a luchar con la corrupción, los que venían a acabar con la corrupción en la moción de censura, venían a robar. A manos llenas. Se constata, nos dice Alejandro Entrambasaguas para el debate, por primera vez que el presidente del gobierno ha otorgado de manera directa fondos públicos para un trabajo de su mujer. El Consejo de Ministros ha aprobado otorgar una ayuda a través del Ministerio de Transición Ecológica, de la que se ha beneficiado Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Se han adjudicado en torno a 100.000 euros, 96.397, a la plataforma G100 de la mujer de Sánchez. Esta entidad ha repartido los fondos en 5 proyectos, entre los que se encuentra uno dirigido por Begoña Gómez. De esta manera, se constata que el gobierno de Sánchez otorga de manera directa fondos públicos para un trabajo de su propia mujer. Como no ha pasado nada, porque con su terfugios y líos raros rescatarán a empresas que la financiaban o ganaba licitaciones gente avalada por Begoña, porque no le ha pasado nada, como no le ha pasado nada, dicen, ah, que lo podemos hacer. Entonces, envalentonado él, sabedor de que los de su secta le van a seguir votando, haga lo que haga, pues dice, ya le doy directamente el dinero y punto. Mirad este detalle. Los casi 100.000 euros que recibió el proyecto de Begoña forman parte de un paquete de 16,2, pero lo ampliaron en otros 13,1 y se aprobaron financiar mil trabajos destinados a proporcionar recursos a los territorios que permitan desarrollar proyectos. Y os adelanto que lo único que van a desarrollar va a ser su bolsillo. El hermanísimo de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, acumula dos millones de patrimonio con un sueldazo de 55.000 euros. David Sánchez Pérez Castejón, hermanísimo de su reverendísima hermosidad, ha declarado poseer un patrimonio de dos millones de euros. David Sánchez Pérez Castejón, conocido como David Azagra, no es residente en España al estar teletrabajando desde Portugal, donde tiene uno de sus pisos, motivo por el que no paga IRPF ni impuesto de patrimonio. Pero la nómina la pagamos todos porque él, el amigo, resulta que es un trabajador de la Diputación de Badajoz del PSOE, donde cobra 55.000. Los pisos del hermano, pues bueno, como también hacía a Coldo, como también hace Ábalos, como también hace toda esta gente, pues el dinero lo meten en pisos. Las imágenes del buque de la Armada en aguas próximas a Marruecos durante su misión de disuasión. El buque de acción marítima Rayo de la Armada Española se encuentra en aguas del Estrecho, en cumplimiento de una misión de presencia naval, vigilancia y disuasión. Estos despliegues son destinados a mantener los espacios de soberanía e interés nacional. Ahora el Estado Mayor de la Defensa ofrece algunas imágenes del desempeño del Rayo en Melilla. Recordad que Marruecos está haciendo maniobras frente al archipiélago Canario, donde por cierto yo vivo, con lo cual no me hace ni puñetera gracia tenerles maniobrando aquí cerca. Las fotografías llegan a través de las redes sociales del propio EMAD. En ellas se puede ver a la dotación de Rayo, el propio buque de la Armada y de fondo la ciudad autónoma de Melilla. También hay que entender que el lobby marroquí tiene mucha presencia en España. De hecho han sido capaces de que se despida a periodistas, como fue el caso de Ismael Zembrero, si no recuerdo mal, que trabajaba en el medio Lopais. Lo echaron por presiones de los alaulíes. También podríamos hablar de cómo la exministra de Vivienda, Trujillo, de la época del infame Zapatero, la década perdida, pues decía que Ceuta y Melilla eran de Marruecos, dándole una patada a la historia de España. De hecho, para que os hagáis a la idea de que esto no es así, es que cuando cruza Tarik por orden de Muza en el 711 para librar la batalla contra el rey Rodrigo, lo hace invitado por visigodos de Ceuta y Melilla. Ya en la época de los visigodos 711, Ceuta y Melilla estaban vinculadas a España. Pero es que os digo más, cuando Marruecos ni existía ni se le esperaba, Ceuta es retomada y refundada por los portugueses, Melilla es retomada y refundada por los castellanos, y cuando se unen las dos casas, Ceuta y Melilla, ambas deciden permanecer con España luego cuando nos separamos otra vez España y Portugal. Lo cual, hombre, aquí hablar de no, eso es de Marruecos. ¿Por qué cuando se procede a la descolonización de África resulta que Ceuta y Melilla, según todos los organismos internacionales, tenían que seguir siendo de España? Porque son dos ciudades españolas tan españolas como Sevilla y Valencia. Por eso, por eso, y eso lo saben a nivel internacional, quien parece que no lo sabe es Marruecos y quien parece que no lo quiere saber es el PSOE, en muchas ocasiones, como por ejemplo con las declaraciones de Trujillo. Entre España y Marruecos, bueno, pues aquí podríamos ver algunas imágenes, que son bastante interesantes, la verdad. En fechas anteriores se compartieron otras imágenes distintas en la isla de Alborán, y bueno, aquí podríamos ver esas imágenes, que son para disuadir a Marruecos de hacer alguna tontería, como por ejemplo cuando desembarcaron en el islote de Perejil, lo que pasa que ahí España era el socio prioritario de Estados Unidos en el Mediterráneo. A día de hoy no lo somos por culpa del PSOE. Toca hablar ahora del australopiteco pucelano, que yo diría que no es de Valladolid, sino de Burgos, concretamente Atapuerca. Óscar Puente, que ha vuelto a abrir la bocaza. Óscar Puente se vuelve a pronunciar sobre el futuro de los peajes en las autovías. No son gratis. No, no, no. Ya sé que no son gratis. De hecho, yo es que pagué, recuerdo, impuesto de matriculación. Pago religiosamente todos los años impuesto de circulación. Se supone que eso lo pagó para el mantenimiento de las carreteras. Igual que cuando se construye, se hace con fondos públicos y nosotros pagamos impuestos, y si se hace en base a deuda, son impuestos a futuro. Los vamos a pagar exactamente igual. Ustedes, trileros del PSOE, pretenden que nosotros paguemos por lo mismo dos veces. Eso es lo que ustedes pretenden. Acabamos de ver que el gobierno va a darle 160 millones más de lo que estaba previsto al Ministerio de Igualdad. Entonces, parece ser que para lo que queréis hay dinero, y para lo que no queréis, no. ¿Cuánto dinero le ha soltado el gobierno a Mauritania? ¿400 millones? ¿Cuánto le van soltando a Marruecos? Claro, es que parece ser que para las cuestiones prioritarias como tener una infraestructura en condiciones, para nuestra comodidad, para evitar accidentes de tráfico que se cobran vidas, o porque hay que invertir en infraestructuras para que vengan empresas y se cree empleo, no hay dinero. Pero en cambio sí que hay dinero para regalar, para financiar el cine de Etiopía, para promocionar la lucha contra el hipopótamo en el Congo, que esto es de antes que lamentable eso se hizo, la lucha contra el hipopótamo en el Congo, eso es un gasto súper necesario, o para financiar todos los negocios de los amigotes como Barrabés de Begoña Gómez. Para eso hay dinero. Las carreteras afectadas son de la red del Estado, que soportan más de la mitad del tráfico rodado. El australopiteco pucelano reabre el debate del pago por uso en las carreteras de España. Ahora el gobierno cree que para que en España se adopte la decisión de pagar por el uso de las carreteras, es necesario un pacto de país. Las carreteras no son gratis, dice Óscar Puente, lo sabemos porque ya las hemos pagado. Puente ha explicado este miércoles que Europa obliga a España a aprobar los mecanismos de cálculo y luego habrá que decidir en qué términos de pago por uso, en qué términos se paga, si por uso o no. El gobierno ya propuso esta idea en la Comisión Europea. Bueno, todo lo que sea trincar pasta, todo lo que sea esquilmarnos, todo lo que sea agarrarnos de los tobillos y sacudir a ver qué cae, bienvenido sea para este gobierno. Eso se les da muy bien. Política internacional. Vamos a ahondar un poquito en el acto de censura de ayer. Terch apunta al miedo de populares y socialistas al intento amordazar a los conservadores en Bruselas. Y ahí dejé yo mi vídeo, que no se puede confiar en los democristianos, que lamentablemente liberales y conservadores estamos solos. El eurodiputado de Vox fue testigo del asalto policial a la Conferencia Conservadora. La irrupción de la policía de Bruselas en la Conferencia Nacional del Conservadurismo, NADCON, que se estaba celebrando en un centro de evento del distrito Saint-José-Ten-Nude, de la capital belga, ha causado un terremoto político. Esto viene bien, no obstante, aunque creéis que no, esto viene bien por efecto Streisand y sobre todo porque dentro de poco son las europeas. Aunque no lo creáis, esto nos beneficia. No deja de ser menos indignante, pero vaya, que viene bien. En el evento celebrado en el recinto... Bueno, yo asumiendo que penséis como yo. Igual me está viendo alguien que no es de mis ideas políticas. Bueno, a los liberales y conservadores, a los que sí piensan como yo, esto nos viene bien. En el evento celebrado en el recinto Clarich, después de que varios recintos se negaran a cogerlo por presiones políticas, contaba con la participación de Nigel Farage, ya sabéis que este es el que abogaba por el Brexit. También Seymour, que es del partido de derecha, de verdad era derecha de Francia, porque no sé si lo sabéis, pero Le Pen está a favor del aborto y aparte el programa económico de Le Pen es parecido al de Podemos, que realmente, bueno, no la extrema derecha, bueno, en algunas cuestiones podremos estar de acuerdo con ella. No quiere el modelo migratorio actual que tenemos en Europa, pero luego muchísimas cuestiones de la izquierda, Le Pen no duda en abrazarlas, que esto también hay que decirlo. No así Seymour, que esto pues es importante, porque si uno seguía por lo que dice la prensa, sí, Le Pen, Le Pen, Le Pen, no. Le Pen tiene un programa económico calcado de la izquierda, es partidaria de que esté la constitución, la cuestión del aborto y otras muchas cuestiones que nada tienen que ver con la derecha. También estaba prevista la participación del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Los agentes se presentaron después de que el alcalde, Emir Kir, expulsado del Partido Socialista por vínculos a grupos terroristas turcos, llamara a la policía para que cancelara el acto. Y bueno, la eurodiputada húngara Eniko, que por cierto habla el español perfectamente, la conoceréis de haberla escuchado alguna vez hablar en español, dice fue como lo que viví durante el comunismo. Es decir, que vuelve el fantasma del comunismo a Europa, vuelve la censura. La decisión de las autoridades locales de distrito de Bruselas de impedir que líderes políticos celebraran en el NADCON, bueno, ha dejado vídeos de la policía bloqueando la entrada al recinto, el atestado a policía donde se recoge el motivo, y Emir Kir, pues ha quedado retratado, desautorizado, después de que un tribunal de Bruselas concluyera este miércoles que la prohibición era injusta. Esto lo tengo explicado en el vídeo de hoy, si no lo habéis visto es este de aquí. Censura sin precedentes, la policía impide, intenta impedir el NADCON en el otro canal, en el grande, podéis echar un ojo si queréis. Yo viví durante el régimen comunista y puedo parangonar lo que ha pasado con lo que pasó durante aquel régimen. Aseguró la eurodiputada que somos conservadores y defendemos políticas por la libertad y todo lo que ha pasado va contra la libertad. Totalmente de acuerdo, es así. Un ministro israelí recrimina a Sanchinfla su falta de brújula moral con Irán y con Hamas. El ministro de Israel nos dice Gonzaga Durán, paro que diario, para asuntos de la diáspora, Amichai Chikli ha arremetido contra su sanchidad por su posicionamiento tras el ataque de Irán. Es un líder extremadamente débil, ha defendido el mandatario israelí este miércoles durante un encuentro organizado en Bruselas por la Asociación Judía Europea. En otro orden de cosas, San Francisco quiere prohibir que los comercios puedan evitar los robos y la delincuencia, el mundo al revés. Con una legislación inconcebible, que incluso permite el robo en tiendas hasta cierta cantidad, y una dotación más que insuficiente de policías, San Francisco se ha convertido en una ruina para las cadenas comerciales. ¿Qué hacer? En un mundo normal, la respuesta es obvia, reforzar la seguridad. Sin embargo, no es eso lo que ha pasado con un gobierno woke, progresista. Según la ley de protección de alimentos introducida por Dian Preston del Partido Demócrata, no se podía saber, miembro de la Junta de Supervisores, las tiendas que quieran huir de toda la delincuencia y otras cargas crecientes tendrán que avisar a la ciudad con seis meses de antelación. O sea, la que es la empresa la que es la mala y el ladrón el que es el bueno. Pues lo mismo que nos aplica a nosotros los españoles que estamos disfrutando de lo votado, señores de San Francisco a disfrutar de lo votado. La gota que el colma el vaso ha sido el cierre por Wild Foods de su local principal a poco más de un año de su apertura, alegando que les preocupa la seguridad de los empleados. También hubo casos de sobredosis de drogas y un hombre murió en el baño por fentanilo. Los robos comunes con gran cantidad de alcohol robadas en su tienda se registraron casi 570 llamadas de emergencia, pero bueno, como no hay no tiene que haber policía porque la policía es mala. Y finalmente, en economía, duró varapalo contra la tesorería del Estado. La agencia tributaria pide la tesorería del Estado que devuelva el medio millón de euros a novio de Ayuso. La agencia tributaria ha pedido a la tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador. Así lo trasladan fuentes de la Puerta del Sol que avanzan que la Fiscalía podría anular el juicio si se viene al acuerdo que propone González por el cual debería pagar 340.000. Es decir, que si restamos lo que debía Amador a lo que le debía la tesorería, le tienen que devolver 200.000 euros a él. Con estas cifras, el resultado de la cacería política contra este particular sería un saldo positivo de 200.000 euros, lo que decía yo. En fin, esto fue todo un circo para desviar la atención de los escándalos de Begoña Gómez. Con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy día 17 de abril y muchísimas gracias a todos por verme.